Les agradezco este tiempo que dan para poder de alguna manera poder fortalecer esos lazos de asistencia social porque nosotros como DIF tocamos el tema más humano de lo que es la administración de un municipio. Bien lo dice el presidente y retomamos sus palabras. El tema de asistencia social es complejo pero es muy bonito. Gracias presidente, gracias maestra Bernarda. Bienvenidos a todos y cada una de ustedes. Agradezco estos minutos que nos hayan brindado presidenta para poder darnos la bienvenida por ser un municipio que de alguna manera se ve. Hemos tenido el privilegio de poder trabajar y poder hacer estas reuniones distritales en otros municipios. Agradezco a cada una de ustedes para poder de alguna manera entrar a lo que es el tema de asistencia social y la capacitación como tal que traemos. Oaxaca de Juárez, por una ciudad educadora. 2022-2024